Tequila Nightclub Se despacha con la cuchara grande Y este sábado 19 de noviembre 19 de noviembre Llegan los corridos pesados Desde el Merido, California Que bonita chaparrita la que vive allá Los malandrines Y estos son los malandrines Los malandrines Hoy me llegó una llamada En la mano En mi celular En las mezclas El DJ con sentido de New Jersey DJ Sotelo Los primeros 100 boletos 25 dólares Máxima seguridad ID requerida para entrar Evento 100% confirmado No, 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 no Otro nivel caballero Sábado 19 de noviembre Los malandrines Y no sé por qué Para más información Llama 609-820-1897 609-820-1897 1628 Sur Del C-Drive Baila Nueva Jersey Tequila Nightclub En entretenimiento Seguimos siendo Tu mejor opción Oh no Where's my beer? Se acabó Ha 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 ha